Cuando vengan al Tianguis del Tapatío, pregunten por la calle 10. Esta es la calle 10, aquí es donde yo los invito para que vengan y vean toda esta variedad de autos seminuevos, autos bien seleccionados. Yo soy el amigo Fer, les doy la bienvenida a este video. Aquí me encuentro en el Tianguis del Tapatío. Fíjense que hoy es día sábado, no es día domingo. Me vine con tiempo porque esta calle en día domingo no tiene idea cómo entra gente a caminar a ver los carros y es para mí, pues es un poco incómodo estar grabando porque la gente está viendo los carros o a veces la gente ve que yo estoy grabando y no se arriman a ver los carros, o sea, para ambos lados. Pues aquí te voy a presentar más de 10 opciones, no alcanzo a presentarles todos, pero mira, te voy a presentar únicamente toda esta hilera de Astro Motors. Todos estos autos son de un negocio establecido dentro del Tianguis del Tapatío. Recuerden que yo busco gente establecida por su seguridad, no ando buscando los particulares porque los particulares los ves una vez y ya no los vuelves a ver. Así que pongas en abusados cuando vayan a un Tianguis, tomen sus precauciones. Astro Motors, mire, ahí está el número de contacto para que usted pida informes de los autos que vamos a ver a continuación y como dice su eslogan, movemos tu mundo. Pues mire, este bonito Versa, esta es la versión Sense, modelo 2017, 186 mil pesos, automático, cuatro cilindros, factura de Nissan y trae 78 mil kilómetros, 78 mil kilómetros, su pintura en muy buenas condiciones, los faros, sus llantas, sus polveras, no son rines, son polveras, pero sí su pinturita en muy buenas condiciones. Un buen auto para la gente que no le gustan los estándar porque este es automático. Precisamente, normalmente este tipo de auto, usted se los va a encontrar mucho en estándar, de hecho los recomiendo mucho en estándar, este trae bolsas de aire frontales, déjeme ver si trae en los asientos, no me marca, fíjese. Y le comentaba que este tipo de auto, pues lo recomiendo mucho en estándar, que son muy buenos, que no compren automáticos. Yo como les digo, mire, si lo quiere para jugar a rancones, es usted muy brusco para manejar, tiene razón, el automático no le va a funcionar, es mejor, un estándar, pero para alguien que es muy tranquilo para manejar, alguien que es cuidadoso, un muy, muy cómodo, recomendable. De este lado tienen el Suzuki Swift 2011, un auto también recomendable, porque estos autos son ahorradores de gasolina, traen buen motor, es este, por ejemplo, es estándar, mire, cuatro cilindros, factura original, ah, mire, este me está llamando la atención, factura original, un solo dueño con 100 mil kilómetros, y ese es el precio, 148 mil kilómetros. Recuerde que los precios que yo le muestro, aquí en este video de estos autos, son precios a tratar, no son precios fijos. Usted tiene que venir y, pues, hacer su, solicitar su rebaja, pues aquí pelearse con el dueño, oye, hazme un descuento, me gustó tu auto, lo vi en el canal de Zona Autos, de Confer, este, pues mira, él te hace publicidad y créanme que sí, es publicidad gratis. Vea el diseño de los asientos, qué bonito, muy bonito, este diseño de la combinación de alcántara con tela, qué bonito está, su volante también tejido, oye, está muy bonito, este es un auto juvenil, honestamente sí, creo que para alguien que está buscando su primer auto para ir a la universidad, está excelente, su pintura bien cuidadita, llantas más de media vida, ya le dije el precio, 148, mire, otro auto recomendable, por eso yo le dije al inicio del video que aquí tienen autos seleccionados, autos comerciales, no le van a vender autos que, que pues, ay, jones, que son muy escasos, que no tienen, pues que no son muy conocidos, este es un Yaris 2017, 246 mil pesos, factura original, dos dueños con 37 mil kilómetros, y hace mención que trae sus servicios de agencia, ese es otro detalle, semi nuevos aquí en el Tianguis del Tapatío, venga a la calle 10, mire, con su manual de propietario, ya vio, su duplicado de llaves, oh no, chulada de autos, la verdad, y este Yaris, también un auto muy recomendable, para una dama, para un caballero, muy bueno, quiere comprar un carro bueno, este, el Yaris, buenísimos, recuerde que los autos Toyota, son ahorita la marca que más, este, se recomienda para comprar un auto, eh, Toyota, y luego, que cree, le sigue el Honda, eh, también, miren, por ejemplo, aquí está este, un Civic 2012, muy bonita esta línea, el del Civic, 209 mil pesos, dice que es automático, cuatro cilindros, quemacoco, piel, dos dueños, y, este, servicios de agencia, con 37 mil kilómetros, la verdad, es muy poquito kilometraje, pero está, mire, impecable, este auto es para princesos, placas de Jalisco, qué bonito está, y luego el color también, muy elegante se me hace, se me hace un color elegante, un tono vino, qué bonito está, pues mire, yo le estoy buscando algún detalle, no le encuentro, eh, le estoy buscando el golpe, la sumida, el rayón, el cristal, este, dañado, y nada, el interior en piel, como hizo mención, y vean el trato que tiene, muy bien conservado, quiere un auto bueno, este, un auto que no son latosos, que no es, este, es delicado, este, eh, y luego es automático, este ya trae su sistema Econ, para ahorro de combustible, chulo que está, trae rines deportivos, llantas tres cuartos de vida, muy bonito, eh, y luego, mire, acá está otra buena opción, eh, el Volkswagen Bento, dos mil dieciocho, este vale doscientos diecinueve mil pesos, automático, aire, eléctrico, eh, factura de agencia, ochenta y cinco mil kilómetros, un solo dueño también, un solo dueño, y lo mismo, eh, ustedes los van a ver por un lado, de atrás, del frente, y no les va a encontrar detalles, y si por ahí le encuentran un detalle, va a ser mínimo, pero son vehículos seleccionados, aquí tenían que haberle puesto autos selectos, así, de tan, este, bonitos que están, mire, por ejemplo, aquí los únicos detalles que yo le veo, aquí tiene estos rayoncitos, en la defensa trasera, clásico, no, que se recarga, pero sus calaveras bien, sus cristales, su pintura, todo bien, bien tratadito, muy bonito, eléctrico, interior, tela, automático, aire acondicionado, su volante no tiene controles al volante, es básico, pero bueno, ya va en gustos, hay, hay quienes se fijan más en los gadgets, que tenga el adornito aquí, que el bluetón, que el, el no sé qué, que la pantallita en el tablero, usted qué, qué tipo de persona es, cómo los busca, a mí me gustan, la verdad, más funcionales, seguimos, porque mire, qué le parece ahora un Sonic, Chevrolet Sonic, modelo 2015, placas de Jalisco, este vale 152 mil pesos, 110 mil kilómetros, factura de empresa, dos dueños, automático, cuatro cilindros, muy bonito también este carro, de este, fíjese que tengo poca referencia, de este carro yo no he tenido, ni alguien, algún conocido que haya tenido como para tener una referencia, tampoco, vamos a ver aquí la parte de atrás, pero, pues, si alguno de ustedes ha tenido uno, ahí déjenme un comentario, en la parte de abajo, es muy importante que usted deje sus comentarios, porque la gente que anda comprando un carro, se mete a ver los comentarios, y ven, a ver que, si, qué comentario, fue el que dejaron de este carro, del Sonic, fue, es bueno, no, recomendable, por eso es importante que usted deje un comentario, de todos estos autos que usted ha visto, si algún carro ha tenido, déjenme un comentario, por favor, eso es para ayudar a la comunidad, como dicen, para todas esas personas que, que quieren saber más de un auto, oigan, de este me están diciendo que este ya está apartado, Fer, este está apartado, sorry, ya no lo puedes grabar, pues bueno, lástima, pero la verdad es que está muy bonito, este es un Fiesta Hatchback, escasos, este tipo de versión es muy escaso, miren, acá tienen un pequeño, este es el más económico ahorrador de gasolina, de todos los que le he presentado, un Hyundai i10, este es modelo 2014, 99 mil pesos, estándar, aire acondicionado, 4 cilindros, factura de empresa, 2 dueños, 100 mil kilómetros, y ahí le va, otra vez, el número de contacto, Astro Motors, movemos tu mundo, dice, miren, muy coquete este auto, este es un auto recomendable para la gente, que se mueve mucho en la ciudad, que tiene que andar para arriba y para abajo, este, no va a tener problemas para estacionarse, no va a tener problemas, a la hora de que llene el tanque de gasolina, que porque no le ajustó, con este, miren, con un 500 la va a hacer, las reparaciones también, muy prácticas, no son caras, las refacciones las va a encontrar, miren, su interior es el original en tela, bonito, lo mejor que es estándar, recuerde que si usted quiere un auto súper ahorrador de gasolina, o al menos ahorrador, tiene que ser estándar, que no traiga mucho equipo eléctrico, eso le va a favorecer mucho, y vea este otro, este es para el patrón, para el gerente de la empresa, un Altima 2015, este es el, el este, a, como se llama, el Centra Grandote, el Altima, Altima 2015, y el precio, mire, 229 mil pesos, 229 mil, navegador, piel, quemacocos, factura de agencia, dos dueños, 100 mil kilómetros, y el color también muy bonito, gris grafito, un auto para ejecutivo, este si no se lo, no, este tipo de auto, yo no lo recomiendo para gente joven, aparte que no les va a llamar la atención, por lo mismo, este es para la dama ejecutiva, para la dama que es gerente de Electra, de Coppel, mire que bonito está, piel, no, ya adentro se transforma, usted, ya manejándolo adentro, usted cree que trae un Mercedes, muy cómodos, muy amplios, muy bonito, que está impecable, su fascia, ni una rasguñada tiene, es que este tipo de auto, créalo o no, si los traen ejecutivos, y son personas que llegan a la empresa, y tienen ya su cajón de estacionamiento asignado, y ahí es donde lo dejan diario, inclusive a veces bajo techo, son vehículos bien tratados, la verdad, usted está buscando un auto muy cómodo, muy amplio, ahí está esta opción, por 229 mil pesos, y aparte, recuerde, es precio a tratar, pues mire, seguimos, porque todavía no terminamos, ya mero acabamos, yo le dije que nada más le iba a presentar una sola hilera, y pues bueno, ahí les va, algo variadito, una subfamiliar, también, que le parece la Chevrolet Trax, este es modelo 2019, únicamente tres añitos de edad tiene, placas de Jalisco, y si la verdad se ve todavía nueva, pero es semi nueva, mira, mire que bonita está, este me gusta para la familia, para la señora de la casa, que quiere una camioneta alta, este yo le llamo más que una sub, yo le llamaría una crossover, porque, pues está, más reducido su tamaño, no es tan grande como una sub, usted que opina, este es estándar, de estas hay automáticas y estándar, usted como la buscaba, esta sin duda va a ser buena opción, porque es estándar, también recuerden que un vehículo estándar, siempre le va a salir mucho mejor que un automático, y para cerrar el video, no podía faltar la Mazda, ya ve que le dije, las marcas que más se están vendiendo, o las más recomendables, ahí le va de nuevo, Toyota, sigue la Honda, y la tercera es esta, la Mazda, y esta camioneta, muy buena también, la CX-5, modelo 2016, es la versión Grand Touring, esta sí es una camioneta subfamiliar, chulada, y luego estas son altas, son cómodas, modernas, déjenle, muestro el interior, ay, esta está cerrada, y esta sí la quería, que la vieran ustedes del interior, porque estas me gustan, CX-5, chulada de camioneta, su línea también, me gusta mucho, mire, el único detalle, ya vio, aquí, alguno tenía que tener, siempre, ya ve que soy yo chismoso, yo sí le digo, no me quedo callada, porque imagínese, usted va a venir, aquí al Tianguis, con la esperanza, de que la camioneta, esté tal como la vio en el video, de ahí en más, todo sigue, y ahí está el precio, mire, 329 mil pesos, automática, piel, quemacocos, factura de empresa, dos dueños, 94 mil kilómetros, un chuletón de camioneta, una subfamiliar, esta, esta fue la que más me gustó, pues bueno, oiga, pues ya hasta aquí, vamos a dejar este video, que tal le parecieron, todas estas opciones, le repito, que cuando venga aquí al Tianguis, al Tapatío, busque la calle 10, la va a identificar, mire, es fácil, por esta calle, que está rayada, por las banderolas, es la única calle, que está así de bonita, así de arreglada, y pues mire, de los dos lados, se va a encontrar, un carro, pero, todos los que yo le grabé, son de Astro Motors, número de contacto, ya se lo pasé, igual por ahí, se los voy a dejar en pantalla, para que usted pida información, y pues nuevamente, les digo, antes de que usted haga su compra, revíselos mecánicamente, no está por demás, aunque son autos semi nuevos, pues aún así, los nuevos fallan, imagínese, entonces, usted hágale su revisión mecánica, cheque que traiga su llanta de refacción, hágale una prueba de manejo, aquí en el interior del mismo Tianguis, créanme que si se lo van a permitir, para ver si es de su agrado, si es el manejo que usted esperaba, y de ahí, ahora sí, haga su compra, y vámonos a estrenarlo, es toda mi parte, denle like, o denle dislike, cualquiera de las dos cosas, saben que me apoyan mucho, para mejorar el contenido de este canal, yo soy el amigo, cuídense mucho, y gracias por haberse quedado, ver el video completito, ya se sacaron su corazoncito, ahí los comentarios que me dejen, bye. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!